Hola fanáticos, bienvenidos a la secta deportiva. Comienza la semana y arranca toda la información sobre el mercado de fichajes a nivel internacional. Todo listo, Mbappé se va a vestir de blanco y en este video te contamos todos los detalles que faltan para que Kylian firme con el Real Madrid. Francia, ST, Mbappé. También hablemos de los campeones del mundo, Ari. Ya está la fecha del debut de Leo en el Inter Miami. Y por último, la estrella ecuatoriana que tenía todo cerrado con el Chelsea, pero al parecer también apareció el Manchester United. Benzema y Kanté jugarán el Mundial de Clubes. La FIFA confirmó la sede para el torneo, que se disputará entre el 11 y el 22 de diciembre de este año, en la ciudad de Jeddah, Arabia Saudita. El Al-Hitihad es el último campeón de la Liga Saudí, por lo que se clasificó para disputar este certamen internacional. Y los franceses estarán en la cita máxima de clubes. ¿Tendrá revancha Karim contra el City? El campeón del mundo se pasea por su país, festejando su cumpleaños número 36 en su querido Rosario y disfrutando un poco del fútbol con algún que otro amigo. A Leo se le vienen unas merecidas vacaciones y ya se va a Miami para descansar y comenzar a diagramar su nueva vida con fecha de debut en su nuevo club. El domingo 16 de julio, Lionel Messi será presentado como nuevo jugador del Inter de Miami, junto a Sergio Busquets. El debut se dilataría para el viernes 21 de julio ante Cruz Azul por la primera fecha de la Leeds Cup. Desde la dirigencia quieren ampliar las gradas para aumentar la capacidad del estadio local de 18 a 21 mil espectadores. Y desde Argentina, David, te avisamos que tenés que ir armando alguna que otra bandeja más. De finalista de la Libertadores al Camp Nou con Xavi. Hay nuevo refuerzo en el Barcelona y estamos hablando del centro delantero Vitor Roque. Una de las máximas promesas del mundo fútbol que quiere seguir por la misma senda de Ronaldo, Ronaldinho, Romario y tantos brasileños. ¿Será quien le pueda ganar ese duelo mano a mano a Vini cuando juegue en el clásico Barcelona-Real Madrid? Otro de los mediocampistas most wanted del verano europeo es Moï Caicedo. El ecuatoriano ya se despidió de Brighton y los grandes de la Premier se disputan su ficha. Cuando todo indicaba que su destino sería Blue, en Manchester aceleran y Tenac quiere a la naciente figura latinoamericana. Mientras Caicedo tiene un acuerdo de palabra con Chelsea, todavía no hay acuerdo con el Brighton. Se espera una oferta de 80 a 100 millones por el volante. Tenac dio el visto bueno y en las próximas horas el United acercará una propuesta. Manchester quiere a Moï y también a un campeón del mundo. Hablamos de Emiliano Eldibu Martínez. Los Red Devils quieren reemplazar a David De Gea y Eldibu es el elegido para ser el guardameta de Old Trafford. André Onana es otro de los nombres en la lista, por cual también ofertarían. Entre el Dibu y Onana se disputarían el futuro de la Vaya Red. De ahí nos sale. ¿Atajará Emiliano Dibu Martínez finalmente en Champions League? Como llegaste hasta el final del video, de premio, la noticia que querés escuchar. La novela de Kylian Mbappé con el Real Madrid no cesa. El romance está en auge y las partes están más cerca que nunca para que quien nos hizo. Tres goles en la última final del mundo, sea merengue. Luego de rechazar una primera oferta, el Real Madrid ofertará 200 millones más 50 en variables en las que influye si es balón de oro o no. Florentino está decidido a fichar a la estrella francesa y el destino de Mbappé. Tarde o temprano, ahora o en 2024, será merengue. Tenés la posibilidad de ser el amigo de Kylian Mbappé. ¿Qué le recomendás en este momento? ¿Seguir en el PSG o ir al Real Madrid? Te leo en la caja de comentarios. Suscribite al canal, activá la campanita de notificaciones que vamos a estar haciendo toda la cobertura del mercado de pases todos los días.